Todos hemos tenido la oportunidad de ver en televisión a esta famosa pareja, conformada por Katherine Siachoque y el también afamado Miguel Baroni. Sin embargo, hay algo que muchos se han preguntado. ¿Por qué no han querido tener hijos? No se les deja de ver siempre felices, parece que nada les hiciera falta, y es precisamente ahí donde surge el gran interrogante de por qué no han querido encargar a la cigüeña. Y es claro que ya no creemos que puedan porque sus avanzadas edades ya no se los va a permitir. Aquí vemos a un Miguel Baroni ya mucho mayor, con muchas canas, y vaya que los tiempos pasan y no perdonan. A ella se le sigue viendo un poco más joven que a él. El amor le sigue frotando por los poros, no dejan de mostrarse pasión, se profesan mucho sentimiento y afecto el amor se les ve. Sin embargo, las personas no creen que sean tan felices como quieren hacer creer. Sinceramente no creen en tanta belleza y dulzura, y se resisten a creer que una pareja de tanto tiempo no se les cruce por la cabeza en algunos momentos de sus vidas que quieran o deseen encargarle a la cigüeña. Esta mujer en realidad es una diosa, y se mantiene siempre radiante. Es cierto que muchas mujeres a su edad ya se muestran con arrugas y en lo posible con muchas preocupaciones por mantener su belleza. Esto al parecer es algo que a ella no le preocupa mucho. Del gran Pedro el Escamoso, podemos recordar que tuvo un romance o más bien una convivencia con Patricia Hércole, también actriz e hija de la desaparecida Raquel Hércole. Dicen las malas lenguas que su separación con esta bellísima actriz fue porque ella quería tener hijos y Miguel Barón y no. Además que también al parecer tuvo un romance con la actriz Sara Corrales, ex participante del programa de talentos protagonistas de novela. Algo que Catherine niega a viva voz. Este actor prefirió mejor otro estilo de vida y no precisamente el de conformar una familia y tener hijos. Esto no era lo que quería para su existencia este escamoso personaje de la televisión, quien también salió escamoso para los hijos. Prefirieron criar un perro como si fuera su hijo, al que cuidan y no lo dejan para nada cada vez que viajan por todo el mundo. Al parecer esa es la vida que desearon vivir. Para muchos triste vida, para ellos una buena vida lejos de preocupaciones y de tristezas. Y bien amigos, esto es todo por el momento. No olvides suscribirte, regalarnos un like y hacer tus comentarios a nuestro canal para apoyarnos y seguir creciendo. Hasta la próxima en otra interesante nota.